por revienta lo y tomamos el control de esta torre de radio la radio la controlamos nosotros y desde aquí pues podemos ver el mapa en condición vale vale interesante esta zona y ahora puedo bajar voy a bajar por aquí no vamos a bajar por esta ojo seguimos consiguiendo armas gratis en tienda porque me parece perfecta no se a que huele tío no se a que huele baja un poco ese es el que tengo que matar para conseguir la llave no gallina tío no necesito plumas de gallina creo vale han marcado los enemigos no son muchos un par de ellos allí entrando a esa otra zona vale he tenido que disparar una flecha porque si no las serpientes me van a tirar encima van a ver igual tenía pensamiento de hacer una eliminación tenía pensamiento de hacer una eliminación y he dicho joder lo acuchillo lo he acuchillado sin querer en vez de eliminarlo así que voy a empezar a acuchillarlo a tope para matarlo otro por ahí subiendo al final ha muerto de primer cuchillazo no se no se por qué ya no debería haberlo matado un cuchillazo a las piernas pero vale como voy a dejar de que hay dos a ver si lo distraemos un poquito no te ha dado tiempo de hacer nada crack si de flechas voy y voy justito voy justito voy justito apenas dos flechas he podido hacer he podido hacer esa jugada pero hubiese habido un tercero hubiese habido un tercero hubiese habido un tercero no habría hecho hay un contenedor pillado se me ha hecho de día eh se me ha hecho de día ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? ¿no hay que ir para acá? tranquilo, pero ya que esto ¿entrar? si, si, ha entrado ha entrado ha entrado ha entrado y ha muerto y vamos ¿puedo colarme por aquí? si no sé si habrá más aparte de los que tengo yo f***eados espero que no a ver si lleva chaleco es que aquí lleva chaleco también lo que quiere decir que debería hacerles una línea mira mira que coño huele aquí ¿eh? lo eliminamos lo matamos bueno, lo eliminamos y lo escondemos mejor dicho está viniendo por acá va a ver vale, ¿me ha visto el otro? me ha visto el otro se ha rayado se ha rayado tela se ha rayado muchísimo ¿dónde grabarán esos malditos vídeos? yo tengo que venir este desde dentro de la cueva con una escopeta a matarme esto de momento tampoco sabe dónde está bien han visto que me he dado al encargado y tal pero no sé ya están allí no sé a qué esperan exactamente vamos a ir sacando el AK porque parece que ya me han visto ¿quién me está esperando? ¿quién me está esperando? ¿quién me está esperando? ¿eh? ¿quién me está esperando? bueno, el sigilo ha durado lo que ha durado ha durado lo que ha durado he intentado pero, bueno, no soy un experto en sigilo los que me hayáis visto jugar otros juegos sabéis que no soy un experto en sigilo y estos que también saben dónde estoy se ha bugeado, se ha bugeado tela se ha bugeado tela, se ha bugeado tela ¿qué está haciendo, tío, el juego? le ha atravesado la flecha y después le estaba dando aquí a curar, tío y se ha puesto a cambiar de arma, tío ¿qué está dejando usado para que curase, tío? de verdad bueno, y los autoguardados los autoguardados vamos a ver el autoguardado, eh el autoguardado espero que sea por lo menos después de haber conseguido la llave no sé cuántos enemigos quedan vivos pues ven, que ven, que ven hay enemigos por detrás, creo no sé si coger incluso la escopeta, tío vale, 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 a ver, a ver, a ver tío, es que el tema de las armas y todo eso es un poco complicado el tema de ponerte aquí a cambiar de arma, de cargar de curarte no es lo más fácil del mundo, la verdad el personaje es un poco un poco lento cientos vamos a quedar el cuerpo, tío de los de fuera parece que no queda ninguno a ver, ¿había alguna forma de que esta gente no me viese? empiezan a salir como locos, tío bueno, eso sí, Lisa está aquí Jason ¿me ha visto? he visto el calvo que hay allí escondido, tío hostias, mata no ha dado tiempo de meterse el botiquín no ha dado tiempo de meterse el botiquín son bastantes, no sé si hacerlo en sigilo, eh porque tienes de la escopeta rotísimo y prácticamente te mata de un tiro el de la escopeta te dispara y te deja un toque te deja un toque de lo que sea te deja un toque ¿dónde grabarán esos malditos vídeos? no hay de qué preocuparse este fuera ¿pero con el resto qué? tío, ¿me ha visto medio segundo? ¿me ha visto medio segundo? ¿me ha visto medio segundo? ya eso lo ha valido para... eso lo ha valido para detectarme ¿dónde están estos? a ver, yo tenía C4, ¿no? sí, tengo C4 vamos a usar C4 no sé dónde lo he tirado vale, ahí sí ahí sí ha estado bien utilizado C4 ahí sí, ahí sí he hecho una buena limpieza ¿dónde vas con la escopeta? ¿dónde vas con la escopeta? ¿dónde vas con la escopeta? crack, quien quiera tanto de bronce muy bien, oye ya sí, se ha escuchado a Lisa ahí, eh? ojo es un coleccionable y que es un vídeo no está aquí no no por favor no quiero que digas mamá, papá mamá papá os quiero papá, quiero ir a casa ha estado muy bien, quiero que lo repitas no con más emoción tú puedes bonita, vamos no eh, vas Brody se ha cepillado en la sala de radio y de la DOSA Benjamin, ven estoy dirigiendo esta película, ¿vale? tienes que irte de aquí esos tontos de culo ¡dije en tu mito! no, hablar mal estamos ante una actriz de categoría a la mierda a la mierda ¿has visto lo que has hecho? has puesto a la actriz en mi contra ahora largo fuera desaparecer Ahí está el vídeo Jason, no creo que te venga bien ahora mismo ponerte aquí a ver y tal Jason, ¿tú crees que ha sido inteligente ponerse a gritar ahí en medio? No, no lo has ido Había dos caminos Yo he ido por el camino de la izquierda Por este que hemos visto Yo he ido por el camino de la derecha Frente a la cueva cerrada ¿Quién te ha tatuado? Te he hecho una pregunta, ¿quién ha sido? ¿Ha sido Citra? ¿Ha sido mi hermana? ¿Ah? ¿Así eres de los nuestros? ¿Crees que así eres como yo? Al nene de California se le pone dura Con la jugla Voy a volarle La cabeza A mi hermana Como hice con tu hermano, Grant ¿Qué te jodan? Estás enfadado, Jason Estás Enfadado ¿Vale? Lo pillo Lo pillo Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana La primera vez que maté fue por mi hermana Pero eso no le bastaba No, 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 por favor ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? Nuestros putos seres queridos Luego van Y te la juegan siempre, joder Así que dicen Dicen Vas, vas ¿A quién coño vas a elegir? ¿A ellos o a mí? ¿A mí? ¿A ellos? Es como, ¿sabes? Como, como si tuviese que tomar una puta decisión Por cierto, este mechero es una mierda ¿Sabes? A tomar por culo la poesía Es una lástima que Citra te haya tatuado Ahora solo puedo matarte borrándote por completo Está bien No llores No pasa nada Jason Te lo juro por Dios, Dio Es tan hermoso Que quieras morir por la persona que quieres ¡No! 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 ¡Jason! 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 ¡No! ¡No! No sé si... No sé si... Vamos a llegar, eh De repente tengo armas Estoy intentando Llegar ¿Tuberías? ¿Qué tuberías? ¿Está todo en llamas? Para curar, tío Mantén para curar, por favor He dado antes de subir las escaleras Vale ¡Ojo! Dale, dale, dale Sí, te estoy escuchando Vale, he dicho que teníamos que disparar a las tuberías, ¿no? Sí, pues vas a tener que soportarlo un poco más si quieres salvar a la liza Eh... ¿Dónde voy? Pues... ¡Ojo! ¡Cálmate, Elisa! ¡Ya voy! ¡Ojo! ¡No te preocupes! ¡Qué estás de quieta! ¡Se lo han llevado! ¡A Oliva! Ahora no podemos hacer nada por él ¡Vale! ¡Vamos! ¡Tengo una idea! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! ¡Es la única forma de bajar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Buena hostia, eh! ¿Estás bien? Creo que sí Por allí, esa camioneta ¡Vamos, joder! Vale, yo voy a ir disparándola ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos, Jason! ¡Vámonos, Jason! ¡Vaya! ¡¿Has visto esa explosión?! ¡¿Qué?! ¡¡Ha explotado algo?! ¡Oja la arma! O sea, pero eso son lanzaranadas ¡Sí! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Ojo! ¡Ya no los disparan! ¡Yo, si te pareces, esperamos a morir! ¿Eh, Liza? Si te parece ¡Estás disparando, dice! ¡Conduce recto! ¡Me estás haciendo apallar! ¡¿Cómo voy a centrarme si me estás disparando?! ¡Dios! Muy cerca han pasado estos, eh ¡Las manos en el volante! ¡En el volante! ¡Conduce tú! ¡Los han matado a ellos solos! ¡Vale! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Acelera, acelera! ¡No es carretera, no puedo! ¡Te vale multar si lo haces! ¡Vale a devorar! ¡Venga! ¡Va a tu casa! ¡Leliza! ¿Quieres darle? ¡¿Por qué has parado la camioneta?! ¡No! ¡No va! ¡Dale a la llave! ¡Dale zapatilla! ¡Pero! ¡¿Cómo coño hago eso?! ¡Oh! ¡Lisa! Punto de control alcanzado. ¡Están delante! ¡Jason, delante! ¡Cámbiate, Jason! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya arranca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Los cambian ahora, eh! Un poco más complicada esto, eh! ¿Qué quiere decir eso? ¡Tira, la izatira! ¡Ya ves a que es que de atrás! ¡Qué sorpresa! ¡Te divierte estar a punto de morir o ser vendido como esclavo! ¡Eliza, cálmate! ¡Esto es una pesadilla! ¡Vale, escucha! Yo me ocuparé. ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado el Bunker, con Keith y Daisy. ¿Dónde está Riley? Me temo que no sé nada de Riley ni de Grant. Grant ha muerto. Jason, lo siento mucho. Pero encontré a Daisy. Encontraré a los demás. ¿Dónde está? En un lugar seguro. Te llevaré con ella. Pues otra más rescatada. Salí quemado de esta cinta. Bueno, pues... Ya van dos. No sé cuántos quedan por rescatar. Queda Riley. Es el hermano, ¿no? Se ha hablado de un tal Oliver, creo, también. Daisy dice que está en una cueva bajo la casa. Estaba buscando, digo, dónde está... Piza. La cueva... Ah, la cueva es esta de aquí abajo. ¿Dónde está la cueva? No, no. La cueva que estaba cerrada. Los matorrales. ¿Lisa? ¡Daisy! ¿Estás aquí? Daisy, yo lo siento mucho. Mira, ya no lloraré más. He encontrado este barco. Si lo reparamos, podremos salir de la isla. Sí, e iremos derechos al fondo del mar. Habló el experto en barcos. Pero necesito ayuda. Hace falta una cabeza motriz para el motor. No tiene. Vale, echaré un vistazo por ahí. Buen descubrimiento. Venga, échale un ojo. Dice Snow. Vale. ¿Tenemos información sobre ella? ¿Esto que venía en el manual o...? Sí, ahí está. Tú no lo realizas, no. Presidenta del Consejo de Alumnos de la Universidad de California y futura gran actriz de Hollywood. Un par de multas de abarcamiento y nada más en el archivo. Deberías presentármela. Nos llevaríamos bien. Esto es de... Dennis. Todo este archivo. Esto es Bass. No se sabe nada de lo seguro respecto a Bass. La actividad observada muestra que es violento e impredecible. Hay rumores que se llaman una conexión en el pasado con los Rakyat. Ahora trabaja para Hoyt Volker, el traficante de drogas y esclavos. No es precisamente un santo. He mencionado que es un drogadicto. Mira a tus amigos. Mira a mis amigos. Me ayuda a eso. A ver, aquí la parte de creación... Nah, para hacer jeringuillas, tío. Déjame ya. Déjame ya, eh. Hay que ir a dónde. Marcando ahí un punto de amarillo. Oye, la cabeza me utiliza en la cueva. Ah, en la cueva tengo. Agua. Nueva receta buceo. ¿Pero? Voy a estar por esta zona. No, no sé cómo puede ser eso. Vale, esto que brilla, ¿no? Ah, a coges. Ahora, joder. Listo. Vamos a llevar el sábado ahí, sí. No sé yo, esto del barco este... Yo lo veo un poco. Bueno, es que damos esto... Como base, podríamos decir. Van a ir viendo aquí los amigos a los que rescatemos. ¿El barco este va a servir de algo? No lo sé. Quizá. Hola. Toma... Toma eso. La cabeza motriz. ¡Eh, la encontraste! Ya que la estás llevando, enganchala. ¿Me quieres decir por qué no haces tú esto? Estoy cebando el arrancado. ¿Te lo acabas de inventar? ¿Has acabado ya? ¡Casi! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Genial! Ya seguimos nosotras. Tendrías que hablar con Lisa antes de irte. Pues hablemos con ella. Hola. Pero ahí un poco... ...deprimida. Cada noche sueño que estoy en Hollywood. Pero me despierto aquí. Siento que te hayas perdido el rodaje. No es culpa tuya. Yo no insistí para que volviéramos a casa. Lo importante es que estamos a salvo. Pero tú me has salvado. Pero tú me has salvado. Estoy aquí por ti. Lo que necesitamos es un plan. Vale. Encontraré a Rayleigh y a los demás. Tú quédate aquí y ayuda a Daisy con el barco. Pero si casi nos matan al huir. Lisa, yo me encargo. Tranquila. Lo tendremos. Ya completada. Vamos a salir de la cueva. Lo dicho. No sé si la cueva se va a tomar ahora como... ...base o algo así. ¿No es la opción de viajar rápido a la cueva? No, de viajar rápido es a la mansión. Bueno, no pasa nada. ¿Estos son cabras? ¿Qué? ¿Estos son cabras? Quiero cabras. Quiero matar cabras. A ver. Tengo nada de encontrar a las cabras, eh. Pero... Pero sano. Hola. Jason. He estado intentando localizar... Vamos, piones. ¿Qué ha pasado? Buzz me capturó. Escapé con Lisa, pero todavía tiene a los demás. No soy lo bastante fuerte para rescatarlos. Necesitas el poder para derrotar a Buzz. Yo no puedo ofrecerte esa fuerza. Pero hay alguien que sí. Citra. ¿Estás preparado? Debes ir a verla. ¿Quién es? Citra. Es la líder de nuestra gente. Puede guiarte al centro. Revelará tu verdadero poder. Su templo está en la jungla. Me reuniré contigo en las puertas. Muy bien. Citra. Es... La hermana de Buzz. ¿En qué me estaré metiendo? Citra es la hermana de Buzz. Estos son cabras, ¿no? ¿Por qué hago la pistola? Vamos a recortarme. A ver, espérate, espérate. Tenemos el instinto... Instinto de cazador. Hola, aquí, ¿no? Ya. Ahora llego el instinto de cazador, pues. Tengo 30 segundos. No, 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 no. No huyas. Se huye. Se huye y yo voy a pasar. ¿Puedes pellejarlo? Es una cabra, eres una cabra, ¿no? Son cabras. Cabras que nos van a venir realmente bien. No puedo saquear mochila llena. Esto lo solucionamos porque con esta piel de cabra que acabo de coger podremos hacer una. ¿Para qué necesitaba piel de cabra? ¿Por? ¿Piel de cabra para mochila? No. Para mochila es de tapir. No, no, objetos lanzables. Vale, pues que necesito otro más. Flechas especiales. ¿Un cóctel molotov? Ah, vale, para hacer flechas de fuego. Vale, vale, vale. Vale, pero para el carcaje este... ¿Qué me vale esa piel de cabra? Y aquí ahora sí puedo llevarme otra. Estaría interesante... Puede que haga un corte ahora y... Sí, puede que corte un poco por aquí. Y vaya a coger algunas pieles, tío, porque... Me estoy empezando a cansar un poco de esto de tener la mochila llena todo el rato, tío. Y al menos la mochila... Lo de la munición, lo de las flechas y todo eso... Lo puedo ir mejorando más poco a poco. Pero la mochila, tío, es que se me está llenando todo el rato. Voy a estar tirando todo el rato cosas y... ¿Ya veis otra cabra? Otra cabra. Buenas tardes. Dios, otra cabra por aquí, ¿eh? Ahí está legado. Bueno, pues lo he dicho. Creo que voy a hacer un cortecito por aquí. Voy a pillar algunas pieles y vamos a hacer algunas mejoras en la zona de creación que va a ser. ¡Muchas gracias!